Hey, a ti que nos estás viendo, Sol FM y RCC Media te tienen un aire acondicionado y dinero en bonos para papá. Para participar, solo debes suscribirte a nuestros canales y seguir los pasos de la descripción. ¿Qué esperas? Ya yo tengo los míos. Les mandé una imagen ahí al equipo, porque hay una situación con el tema de educación y sigue el problema con la matrícula, con la inscripción. Una institución que el año pasado devolvió 23 mil millones de pesos porque no encontró qué hacer con los cuartos, no tiene excusa para tener un problema del tamaño que lo tiene. Que los muchachos no encuentran cupos, que hay un problema serio, que aquí en este país no puede faltar una escuela con casi 300 mil millones que tiene de presupuesto este año el Ministerio de Educación con el 4%. Entonces está el tema de la inscripción de los niños haitianos. Dos perspectivas de eso. Los niños de cualquier nacionalidad tienen que ser inscritos. Esa es la verdad, es un derecho. Pero ahora ellos se inscriben, ¿verdad? Son de gente, de ciudadanos indocumentados y por lo tanto no tienen documentos ni ellos ni sus hijos. Entonces está bien, vamos a hacer una inscripción de los niños con el nombre que diga el papá que ellos tienen y el apellido que diga la mamá que ellos tienen. Aunque usted no tenga un documento, pues a veces se llama Perrie o como sea el apellido. Solo de boca, ok. Hagan un registro aparte. Pero no le pueden incentivar a los dominicanos que también pueden ir sin papeles. Porque usted está haciendo un proceso involutivo de lo que es un tema que nosotros hemos superado. Que tenemos un registro civil funcionando. Usted no puede estimular, desincentivar que los padres dominicanos busquen su acta de nacimiento y sus documentos. A inscribir a los haitianos en un libro, muy bien. Es el libro de inscripción de niños indocumentados. Pero no estimule que los papás dominicanos vayan sin documentos. Entonces vamos a involucionar nuestro sistema de registro civil porque tenemos que ajustarnos al modelo haitiano. Pero en qué cabeza que está pensando este país. Nuestra política pública es en base a como está en los haitianos. No en base a lo que nosotros planificamos como nación, que hemos resuelto un tema de registro civil. No, 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 no. Los papás dominicanos, es más que si llevan muchachos sin documentos, ni se lo inscriban. Para que no se estimule la informalidad y la falta de documentación. A los haitianos inscriban sus documentos, no hay problema. Pero los dominicanos no podemos llevarlo a ese plano. Tienen que mejorar ese tipo de situación. ¿Qué ha dicho el ministro Ángel Hernández? Descaradamente. No, en el sistema de escolaridad dominicano solo hay un 7%. Ajá, ¿usted sabe cuánto es un 7%? De más de 2 millones. El año pasado fueron casi 174 mil. Este año debe haber, qué sé yo, 2 mil, 3 mil más. Nosotros vamos rumbo a tener 200 mil niños en las escuelas públicas. ¿Usted sabe cuánto le cuesta un niño? No, llámese como se llama, en una butaca sentado, 80 mil pesos al año. El año pasado, el presupuesto dominicano, solo en niños haitianos indocumentados, le costó casi 14 mil millones de pesos. ¿Con cuántas escuelas se construye con eso? Se lo voy a repetir, porque la gente tiene que saber cuál es el costo de esta migración. Solo el año pasado, casi 14 mil millones de pesos. Si a usted no le duele su presupuesto y su impuesto, bueno, ese es su problema. Entonces, ponga el tema este de los 28 escuelas del Gran Santo Domingo, cuya población haitiana es muy superior a la dominicana. Si eso no es un drama, si eso no es un drama, yo quiero saber cómo es que le llaman a esto, porque todo el tema haitiano es todo, hay que amortiguarlo. Solo una vez un 7% que tenemos, ajá, eso le va a costar a este país en este presupuesto de este año, alrededor de 15 mil millones de pesos. No, una vez el 7%, ah, pues, ¿por qué poco? Y entonces no hay el argumento más estúpido que pudo tener ese ministro de Educación, que dice, ay, cuando los dominicanos viajan a España, a Inglaterra, no sé qué, la estupidez más grande que pueda ser un análisis respecto de la migración dominicana es compararla con países súper desarrollados. Nosotros somos un jodido país de pobre. Entonces, usted va a comparar el país más pobre de todo el continente que lo tiene al lado sin resolver un solo problema, usted la va a comparar con la migración dominicana hacia otros países. Mire ese cuadro que está en pantalla, para los que nos siguen por televisión y YouTube. Mire, hay escuelas ahí. Voy a ponerle un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de una escuela. Una escuela que tiene, oiga esto, 163 niños, ¿verdad? 153 son haitianos. Solo 10 dominicanos. Ahí tienen el 93.8% de porcentaje haitiano. Hay otros que tienen el 85%. Miren esto. De 257 estudiantes, hay 219 haitianos. El 85.2%. Si eso no es un maldito drama para el sistema escolar dominicano, yo quiero saber cómo que le llaman. Hay otros que tienen el 63%, el 66%, el 51%, el 71%. En esa escuela hay de 175 estudiantes, 125 son haitianos. Coño, pero ¿a dónde diablos vamos a llegar? Oye, te jodió un ministro de educación, Ángel Hernández. Ángel Hernández, está minimizando el drama. 28 escuelas en el Gran Santo Domingo, donde el porcentaje supera el 60, 70, 80, 90% de estudiantes y querían negar, querían negar de la escuela Paz y Bien, que tiene el 80%. Señores, si no le ponemos número a esa migración, nunca le vamos a buscar solución. Vamos camino a tener 200.000 niños en las escuelas haitianos indocumentados y eso le va a cotar al país miles y miles y miles de millones de pesos con lo que se puede mejorar y construir mucho más escuela en este país. ¡Gracias!